Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol Para tener y prestar, niñez del corazón Para jugar a inventar, el mundo de una flor Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy La eternidad, para cantar y derrotar Al tiempo, para cruzar sin temor El valle y el volcán, somos dos, somos dos Enamorándonos, viviendo sin después Ni a Dios, ni a olvido Para pedirle al dolor Y que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Ilusionándonos, por una pequeñez Es un color, quizás perdido Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol Para tener y prestar, niñez del corazón Para jugar a inventar, el mundo de una flor Somos dos, somos dos, la eternidad es hoy La eternidad, para cantar y derrotar Al tiempo, para cruzar sin temor El valle y el volcán, somos dos Somos dos, somos dos Somos dos, somos dos Enamorándonos, viviendo sin después Ni a Dios, ni a Dios, ni a herido Para pedirle al dolor Y que ya no vuelva más Somos dos, somos dos Ilusionándonos Por una pequeñez, un color, quizás perdido Y que ya no vuelva más